Y previo al inicio de este gran partido de leyendas, de las leyendas de la Liga Española y la Liga Mexicana, se va a otorgar un reconocimiento importantísimo a Don Valentín Díez Morodo, que también es considerado una leyenda en el fútbol mexicano. Miren nada más qué estadio tienen ahora, por la gran labor que han hecho con el Deportivo Toluca, cuántas finales en torneos cortos, el equipo más ganador de la historia del fútbol mexicano. Un aplauso para Don Valentín Díez Morodo, que continúa el legado de Don Nemesio Díez, por supuesto. Rodrigo López, por favor, un aplauso para Don Valentín Díez Morodo. Usted lo merece Don Valentín, es una gran leyenda, y ahora que celebramos las leyendas de México, con las leyendas de la Liga, aquí está para una leyenda del fútbol mexicano, Don Valentín Díez Morodo. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy orgulloso además de esto, muy muy honrado, es un gran honor, y esta es su casa. Muchas gracias. Señores y señores, saludos, y bienvenido a España. ¡Gracias! 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 ¡Señores y señores! ¡Gracias! ¡Gracias!